Como información va a estar en México el procurador de Estados Unidos, se van a llevar a cabo reuniones con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación entre los dos países. Desde luego, dos temas que se tienen que tratar es el de la introducción de armas y de dólares, las dos cosas. Desde luego también la droga, pero se incluye armas y dólares.